New York, 3 de la mañana. En la tarde de ayer se descubrió en esta capital un robo practicado en el pétreo domicilio de Pound Bank que está siendo objeto de los más vivos comentarios, de las más activas pesquisas policíacas y del mayor número imaginable de fotografías. Realmente las circunstancias en que el robo se ha llevado a efecto son tan extrañas que el juez Carter, que es el que entiende en el asunto, confiesa no entender absolutamente nada. Los neoyorquinos no salen de su asombro ni de sus casas por temor a que los audaces ladrones continúen ejerciendo sus notables habilidades. Hacía mucho tiempo que en América no se recordaba un suceso parecido a este y las personas más ancianas, con la fuerza que da la experiencia, dicen que si Lincoln levantara la cabeza se volvería a morir absolutamente a bochorna. New York, 6 de la mañana. Seguimos lo mismo que hace 3 horas. Nadie sabe a dónde han ido a parar los ladrones del banco Pound, aunque todo hace suponer que hayan huido hacia el norte. Las autoridades han dirigido un manifiesto a la opinión pública advirtiendo que los autores del robo del banco Pound son unos ladrones. Este manifiesto ha producido enorme impresión, pues prueba una vez más la sagacidad de las autoridades norteamericanas y se cree que los malhechores no tardarán en hallarse bajo la ley. Durante todo el día de hoy ha reinado gran pánico en los demás bancos. Cualquier cosita producía extraordinaria alarma y al estallar un neumático de bicicleta frente a la banca Morgan, los empleados de dicha entidad comenzaron a disparar sus revólveres y han caído, para no levantarse más, 70 contracorrentistas y un almanaque de pared. En el Broadway, en la calle 47, se ha dejado sentir la influencia del terror. En el primer sitio fue linchado un vendedor de hielo, por suponérsele complicado en el robo, y en la calle 49 estuvo a punto de ocurrir también algo gordo, pero al fin no pasó nada. Se cree que si no pasó nada es porque la circulación está ahora interrumpida por dicha calle. Ampliaré noticias. New York, 12 de la mañana. Ya va reconstruyéndose el robo del banco Pound y puedo, por lo tanto, relatarlo a nuestros lectores. El relato que me ha hecho de ese escandaloso asunto, el pocero de Baltimore, señor White, es como sigue. Ayer tarde, la vida financiera del banco Pound se desarrolló siguiendo la práctica ya establecida por este banco, que es la que rigen todos los bancos del mundo y que consiste en dar infinidad de facilidades al cliente para que meta dinero en las cajas y oponer 50.000 obstáculos a todo aquel que quiera sacar de allí ni un solo céntico. En las primeras horas del trabajo, nada anormal se notó, aparte de los 6.000 cheques falsos que se presentaron al cobro, pero como estas cosas ocurren a diario en los bancos, pues nadie las tiene clasificadas como anormales. El cheque no se paga, el detective del banco se lleva detenido al que lo ha presentado y ahí suele acabar el asunto. Momentos antes de cerrar las ventanillas de pagos, una orquesta de jazz band, situada en un hotel distante dos kilómetros del banco, comenzó a tocar un charleston y era a tal el ruido que producían los músicos que el cajero general dio orden de interrumpir su labor diciendo, así no es capaz de trabajar ni Franklin. Doce minutos después, en el edificio del banco no quedaban más que unos cuantos celadores y dos gatos de angora. Sin ningún signo alarmante, transcurrieron dos horas más y ya comenzaban a encenderse los escaparates de las tiendas cuando el celador Smith, de Nueva Jersey, a rayas, salió al exterior del banco gritando, nos han robado, nos han robado. El cisco que se armó no es para decirlo por telégrafo. Avisada la policía y el cuerpo de bomberos, infinidad de hombres con un informe irrumpieron en el banco y a la luz de las antorchas pudo contemplarse un terrible espectáculo. Todos los celadores del sótano de cajas fuertes habían sido atados y amordazados con pañuelos de Batista y Bramante del número ocho y las cajas aparecían abiertas de par en par y completamente desvalijadas. ¿Por dónde entraron los audaces ladrones? ¿Cuándo? ¿Con qué pretexto? ¿Excluido el de llevarse hasta las escarpias? Cosas honestas que se ignoran. El celador Smith declaró que momentos antes habían oído silbar el relicario en una de las terrazas del banco y que a esta circunstancia debió el enterarse del rubo, pues si no hubiera sido porque quiso averiguar quién era el silbante no habría pasado por el sótano de cajas fuertes. Posteriormente se ha sabido que quien silbaba el relicario era un pájaro del jardín de aclimatación que acudía puntualmente todos los días al edificio del banco a gritar ¡BORRACHO! a los transeúntes. Se sospecha que este pájaro tiene en su sangre mezcla del oro sudamericano. Los interrogatorios llevados a cabo por la policía han sido muchísimos pero en ellos no se ha podido poner en claro nada. Se sabe únicamente que los ladrones huyeron utilizando 40 automóviles por lo cual se tiene la sospecha de que fueron más de uno y menos de dos mil. Un fotógrafo del New York Herald ha tenido la suerte de conseguir dos fotos interesantes. Una del edificio del banco en el momento en que los 40 automóviles aguardaban la salida de los ladrones y otra de uno de estos malhechores de espaldas cargado de paquetes de valores. El ladrón fotografiado es bastante grueso y lleva sombrero de paja. Estas circunstancias han hecho que en dos horas hayan sido detenidos un millón 762 mil 423 ciudadanos que no han podido desmentir el ser gordos y usar sombrero de paja. Interrogado Mr. Mac Howard, presidente del consejo de administración del banco Pound, ha dicho que en su opinión si no se oyó a los ladrones mientras ejecutaban su faena fue debido a que la música del jazz band ya citado apagaba todos los ruidos existentes en seis millas a la redonda. El señor Howard calcula las pérdidas en 50 millones de dólares y un pisapapeles que los ladrones se echaron al hombro en la nerviosidad y con la precipitación de la fuga. El presidente del banco Pound no consintió en dejarse fotografiar por modestia. Este proceder de Mr. Howard está siendo favorabilísimamente comentado. En definitiva, que no se sabe dónde están los ladrones, pero tampoco se sabe a ciencia cierta en qué país nació Cristóbal Colón y sin embargo ahí tienen ustedes a América. Así es que no vale la pena preocuparse demasiado.